Y desde Campo Plata hasta los sitios copares, puro clave rey y siente tu música ¡Vámonos copavi! ¡Fierro! ¡Vámonos copavi! Porque la vuelta no salió mal Y si hubiera salido también tomamos Nos vamos pa' arriba y nos despabilamos Hay apoyo y un respaldo de más Clavel no digo, es una orden que me dejó el capitán Cerca de los sitios hay un hombre de lealtad Si hablamos de sus hijos una fuerte amistad ¿Cómo olvidar al que ya no está? En corrido lo escucha inventar Y en la poringa también lo recoridamos De arriba pa' abajo se pasó de vagón Un reto yo que no te va a olvidar Aquí lo cuida y al pendiente como siempre tu carnal ¡Vámonos! ¡Vámonos! En las avionetas no le gusta pasear Y si se amanecen y quien se quiera arrimar Si están los plebeos de la ciudad Cerran puertas hasta que se van Porque su seguridad se le encargaron No les quedo mal, confianza le han brindado Le respaldo y los cuida el capitán No son de broncas pero si le buscan le van a encontrar Más de veinte trocas por ahí se vieron pasar No se asusten los plebes salen a patrullar Son tranquilos dormidos no más Sangre pesada como el papá Pues al viejo el carácter se lo heredaron Son de mecha corta no se ahudan jugando Abastecidos y mucho arsenal No digo nombres pero sé que se han escuchado mental